Don José María Argeta Don José María Argeta Don José María Argeta ¡Suskuy kupim kawsa koonki! ¡Mampas! ¡Nyanya chalai sivila! ¡Suskuy kupim kawsa koonkichi! ¡Kuy azkai wawki chalai wawki! ¡Mai piñara kanki! ¡Way yuskai maria argeta! ¡Manam riki kichu! ¡Karuwarasu yanay puyuchu! ¡Tapay kuyasungki! ¡Chaychikasula huyaya chagyaiki! ¡Manan nyari kunaipa! ¡Pingka urgo yanay puyuchu! ¡Tapay kuyasungki! ¡Chaychikasula huyaya chagyaiki! ¡Manan nyari kunaipa! ¡Amautapa! ¡Khin haskanta! ¡Likoya chunchi! ¡Argidapa! ¡En karagunta! ¡Uyayri gulzunchi! ¡Pogoramate! ¡Yerrasakundas! ¡Mirarich yuskai! ¡Argidapa! ¡Kauta! ¡Likoya chungki! ¡Mirarich yuskai! ¡Pogoramate! ¡Yerrasakundas! ¡Mirarich yuskai! ¡Argidapa! ¡Kauta! ¡Likoya chungki! ¡Mirarich yuskai! ¡Mirarich yuskai! Eusebio Guamaní Rodríguez, el americano director del conjunto Guayayichu, alinache Eusebio Desde Guancapi directamente queremos también decirles a nuestros amigos que Eusebio Guamaní es uno de los pioneros del pumpín de Guancapi Fajardo Tú has ganado muchos concursos, has difundido nuestra música Eusebio ¿Cuántos años estás difundiendo nuestro folclor? 33 años, desde el año 1981 Eres el que has hecho conocer el pumpín de Guancapi de tu tierra Sí, de Fajardo Con el conjunto, conjuntamente con Esperanza, Quispe, Guamaní Con tus bellas hijas que te acompañan, Esperanza, Norma y Cisaj ¿Cuánto tiempo tiene el conjunto Guayayichu? De la misma edad, o sea, 33 años Más o menos Sí, hemos formado el año 81 y seguimos difundiendo nuestra música También queremos avisarles, amigos, que Eusebio es compositor de los pumpines más bellos que hay en Víctor Fajardo Las canciones que, por ejemplo, yo canto, esta canción, ¿cómo se llama Eusebio? ¿O Sarguinita? Sarguinita Muchas gracias por haber creado estas canciones hermosas Para nosotros los que seguimos tu camino, tu trayectoria, que Dios te siga bendiciendo ¿Y qué proyectos tenemos con Guayayichu? Tenemos muchísimos, Tobio A seguir grabando más canciones, tendremos seguro, habrán muchas creaciones tuyas Sí, de ver ahí Que se está haciendo, por ejemplo, la canción que hemos escuchado es dedicada a la Mauta, José María Arguedas Las canciones que le dedicas al pueblo de Huancapi Huancapi, pues, debe sentirse orgulloso de tener un hijo de a tu nivel con ese talento increíble Muchas gracias, Eusebio A seguirle cantando, entonces, a Miskitaki Y ya estaremos con más música del conjunto Guayayichu y Eusebio Guamaní ¿Qué nos vas a cantar ahora como segunda canción? Chillicucha Sí, Chillicucha ¿De qué habla la canción? De la sequía que hemos sufrido el año 81 Ajá El año 88 El 88, la sequía que sufrió Ayacucho, todo el Perú Todo el región de Ayacucho Sí, sobre todo Ayacucho Y también que siempre que haces las canciones están inspirados en la realidad que se vive en ese momento, ¿verdad? Sí, en el campo Muy bien, Eusebio Entonces, escuchemos esta canción de Eusebio Guamaní Chillicucha, que vive el Pumpin Fajardino ¡Adelante! ¡Pamichas, pamichas! Hay un chillicuchanchita, haki y kuchan Intero en el mundo, runa, rixiwananchipa ¡Pamichas, pamichas! ¡Pamichas, pamichas! ¡Pamichas, pamichas! Música 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 Música